¡Buen día! ¡Bienvenidos a la Work in Barcelona! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Work in Barcelona! Como sabéis, estamos en Cataluña, hablamos catalán, pero estamos en España, hablamos en Cataluña, hablamos en Cataluña y hay muchas personas que solo hablan inglés dentro de esto. Voy a intentar hacer una charla hacia mi aire. El que no lo entienda, si es catalán, le trajo la última letra y prou. Porque yo le decía a Francesc que me pusiera unos subtítulos aquí y dije, mira, Francesc, así la pasta, aunque son catalanes, digo, anem a posar aquí unos subtítulos al momento y todo, pero no me lo he aconseguit, no sé. Pero bueno, ¿qué haremos? Total, que mig catalán, mig castellán, mig anglés, ya irem, ¿vale? Pues ha arribat el día, estem a la Work Camp, i estem supercontents, tot l'equip d'organització, perquè hem aconseguit vendre 315 entrades. Sold out total. I també tenim 60% de persones que estan aquí, que és la primera vegada que venen a una Work Camp. Qui no ha vingut mai a una Work Camp? Qui no ha venido nunca a una Work Camp? Qui és la primera vegada? Ole! Bueno, pues, com dèiem, els que ja hem vingut alguna vegada, això de WordPress ens sonarà una mica, no? Algun una mica més de lo normal, però uns altres no sabeu què és. Així que agafem una mica a nivell, agafem tots, sabem com a mínim què és WordPress, i a partir d'aquí avui aprendrem moltíssimes coses que ara us explico. Vaig rapidet perquè anem una mica tard, i perquè estic nerviosa també, però em fa que si no em piquen. Vinga, WordPress és programari de codi obert que podeu utilitzar per crear un joc web, un blog, un e-commerce, el que vulgueu, o gairebé el que vulgueu, ojalà vulgués, el que vulgueu. La particularitat? Que està creat per voluntaris. Com ens organitzem? Amb molts equips, i cadascú col·labora de la manera que vol, pot o li deixen. Moltes temes, com community, meta, training, etc. Aquest any, WordPress fa 20 anys. Ara, al maig, se'ns ha fet gran ja, però s'ha fet major, i per una altra banda, què és una WordCamp? Això és una WordCamp. Gent que volem saber més coses de WordPress, que ens gusta més o menys WordPress, i inclús hi ha gent que ayer m'hagin una entrevista a la ràdio i em dijeron, ¿todos sois fans de WordPress? I dijeron, pues claro. Llavors, què és una WordCamp? Pues, aquí no. Què és una WordCamp? Pues lo que ens juntem. I avui veureu què és la WordCamp en Barcelona. Punto. Cada WordCamp és un món. Què tenim avui? Track 1, track 2, track 3, track 1, aquí, xerrades, marketing, SEO, generals, intel·ligència artificial, comunitat, diversitat, tenim una mica barrejat. Track 2, el track que diem de novells, gent que no saben gaire de WordPress o saben una miqueta i volen saber una miqueta més. Comencem de cero instal·lant un WordPress. Track 3, li diem a l'avançat i de manera cariñosa el de friquis. Així que el que alguna vegada li ha anat a la pantalla del codec negre, avui disfrutarà ja perquè les xerrades són de nivell. Bueno, totes són de nivell, la verdad. Però bueno, ahí. Podeu canviar d'una a una altra, podeu anar fent la ruta del bacalao a lo que más os guste. Tenéis en vuestra acreditación todo el programa, ¿vale? Sobretot els nous que alguna persona m'ho ha preguntat de rotllo i diu, no hi ha el programa per cap joc? I diu, ei, colgado. ¿Vale? Davant de cada track teniu un pòster molt gran molt gran també amb tots els horaris i què més? Se m'olvida. Té acreditacions. Si veieu una persona que porta un ullet enganxat a l'acreditació, un ojito, ¿vale? Es la seva primera work camp. Hay que estar por esa persona, darle cariño y que no se sienta sola, por favor. Que no sé si alguien ha ido alguna vez a una work camp solo, quería tener amigos y algunos somos más tirados para adelante pero otros no tanto. ¿Vale? Farem la vida al pati. Aquest pati que he cruzado todos. ¿Ves? Esto me sirve el castellano. Havéis cruzado zona de patrocinadors, el tema del catering y altres cosas que ahora os explico que aniran pasant. ¿Vale? ¿Qué tenim? Aquí a la sortida tenim podcast total día y también vamos a tener y va a decir reporteros y charatxeros ¿Vale? Que son alguns dels voluntaris portaran un micro i us podran anar fent entrevistes. Si no voleu rotllo fotos no, no passa res i ja aniran-nos pa'lante. ¿Vale? I si no expliqueu perquè els propers dies ho publicarem tot dintre de la web de la work camp i podreu escoltar una mica quina és la vostra parer o el que us hagin preguntat. No ho sé. Veureu cartells que posa amb un QR. ¿Vale? És un joc del memory i hi ha un repte, no hi ha regal, així que qui vulgui que ho faci però no busqueu res, on podeu jugar al memory des del vostre propi mòbil. Són guapos de la work camp, de les work camps, de diferents work camps i a veure si us agrada. També, celebrant aquell 20 aniversari de WordPress que hem parlat abans, hem amagat unes cartolines petitones, que surt al guapo català, jo no lo tengo, i al guapo del 20 aniversari. Toma ja. ¿Vale? Y van junt a una letra. ¿Vale? O sea, cartulinas, esto lo voy a decir en castellano, que no nos perdamos. Cartulinas pequeñitas, este guapo, otro guapo, el de WordPress 20 años y aquí en medio una letra. Están escondidas por todo el patio. ¿Vale? El reto es encontrarlas, formar la frase que significa y subir a Twitter a ver si lo descubrís. ¿Vale? A lo mejor a ver qué tenemos de regalillo por ahí. Ya veremos. ¿Vale? Por otro lado, cuando habéis hecho la acreditación, algunos de vosotros lleváis una pegatina aquí con unos números. ¿Vale? Ahí hay muy bien, has hecho los deberes. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir, os lo explico en castellano para que lo entienda todo el mundo. Cuando paremos para el desayuno, cuando después de hacernos la foto para ir al comer y después para cuando paremos a la hora de merendar, durante todo el patio vais a ver unos carteles que ponen juegos de participación, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Tenéis que ir a vuestro grupo que os ha tocado y allí tendréis un voluntario con un reto. ¿Vale? Hacer el reto, seguro que conoceis gente, porque esto, el objetivo es conocer gente y a partir de ahí a disfrutar y a pasárselo bien. ¿Vale? Una altra cosa que tenim, just aquí, sortint a la izquierda, tenim la sala de ponents. Tots els ponents, quan acabin la seva xerrada, a part que si tenen opció de tenir preguntes dintre del moment de la xerrada, aniran a aquella sala i podran rebre més preguntes, comentaris, podran fer una mica més, allargar el tema si us interessa. ¿Vale? Estan a la vostra disposició. De totes maneres, també intentarem que passin pel podcast i també deixin la seva... què li ha semblat de WordCamp. Quinze anys de WordCamp Espanya que es va celebrar a Barcelona. La primera WordCamp que es va fer a Espanya fa 15 anys es va celebrar aquí a Barcelona i tenim entre els assistents uns quants que ja tenen, sueda, que estaven ja aquí com tenim gent a l'organització com el Conti o la Núria Ramoneda. Veritat que estaven aquí aquell dia. El Código de Conducta quan eu... Vuelvo a castellano. Cuando habéis aceptado vuestra acreditación, vuestra entrada, aceptáis el Código de Conducta implica que nos tenemos que comportar, ser amables, agradables... Gracias, guapa. Y no discriminar a nadie por muchísimos... O sea, no discrimináis a nadie y punto. Que se me olvida. Con ello, ¿qué lleva? A que si yo o me siento ofendido por alguien porque me han hecho una cosa que creo que no es adecuada, puedo ir a cualquiera de las camisetas azules y decís que ha pasado y entonces pondremos el remedio. ¿Vale? Pero eso es para remediar algo que ha pasado. ¿Vale? Una opción que ha pasado también que nos encontramos con gente. Aquí hay muchos tipos de personas. Las personas que nos gusta hablar, cacar, no sé qué, conocer, tal, pero hay gente que a lo mejor pues porque no les gusta relacionarse tanto, porque se agobian en grupos grandes, por lo que sea, queremos estar pendientes de todos. Así que si en algún momento no os encontráis a gustos, estáis agobiados, habéis venido aquí con muchísimas ganas de conocer a mucha gente y resulta que os está siendo complicado y no sabéis de qué manera poder conectar con esas personas. Buscar personas que llevan camisetas azules, camisetas verdes y hay por ahí una de camiseta negra, Marta Torre que se apunta a todo, que llevamos un círculo de color verde y os intentaremos ayudar. ¿Vale? Ese motivo también. Queremos estar por todo el mundo, que todos tenemos que estar a gusto en la WordCamp. Por ese motivo, existe aquí a la derecha una sala del silencio. Gente que se agobia, que no quiere, que tiene que trabajar porque le han llamado de última hora al cliente, el jefe, lo que sea, también podéis ocupar esa zona para poder estar tranquilos y en silencio. ¿Vale? Y, señores, todo esto no sería posible sin nuestros patrocinadores. ¡Empezamos! ¡Blujos como global! ¡Wigglos! GoDaddy, WordPress.com y nuestros oros, SiteGround, Lukuhost, Hostinger, PiensaSolution, Arcis, Rayola, WeTopic, GIF, WebEmpresa, y 3ipun, Saret, Professional Hosting, Fundación.cat, BookCommerce, Lawin, Graphics, Sirbelia y Project, y para nuestra Afterparty, Laukatu. Tema Alimentación y Catering. Som molts aquí, ho trobarem tot en aquella banda d'allà, teniu que fer tot el dia, ens trobarem, segons veieu aquí, esmorzar, dinar i berenar, sobretot, molt important, estem intentant tenir una WorkCamp sostenible, les aigües les omplim de les bidons que hi ha i també els gots que utilitzem, els organitzem, boi, boi, Núria, els reciclem, sisplau. I per una altra banda, hi ha persones aquí que tenen intoleràncies alimentàries, al·lèrgies, això, tenen una taula reservada només per ells, sisplau, els que podem menjar de tot, no ens mengem aquell menjar perquè aquelles persones quedaran sense dinar, vale? Respetem-nos, que hay comida para todos. Wifi, aquesta planta d'aquí no hi ha molta cobertura a nivell de mòbil, la UPF ens dona un wifi, entreu aquesta roba UPF, us demana ficar el vostre mòbil i us envia un SMS amb un còdic, en el moment que ho poseu, teniu cinc dies, pues di'manyana que li veni. Y todo, 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 a través de Twitter, sobretot, hashtag WorldCampBarcelona. I aprendre, compartir, gaudir, disfruteu de la WorldCampBarcelona! Aplausos 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 Aplausos